¡Hola! Bienvenidos a Coco Friends. Hoy te contaré terroríficas leyendas japonesas que no te dejarán dormir. Este túnel fue construido en 1927 y mide 444 metros. El 4 es un número maldito en Japón, como el 13 para los occidentales. El túnel ha sido perseguido por todos los trabajadores que murieron durante la construcción. Trabajaron en condiciones inhumanas como esclavos y muchos murieron a causa de esto. Se dice que los fantasmas se pueden ver en este túnel, de noche, y asustarte causándote un accidente. La longitud del túnel puede variar, dependiendo si se mide por la noche o por el día. Este pueblo misterioso está completamente aislado de otros. Hay un cartel a la entrada de este pueblo que dice La constitución de las leyes de Japón no se aplican aquí. El incesto, el canibalismo o el asesinato es muy común. Por alguna razón no se puede usar teléfono ni cualquier otro dispositivo electrónico. Hay viejas tiendas y teléfonos públicos en el pueblo, pero no se puede llamar a nadie. Muchas personas fueron a este pueblo, pero nadie regresó. Es un espíritu que aparece en las grietas, entre muebles, puertas o cajones. Si un día te cruzas con su mirada, ella te pedirá jugar a las escondidas. La segunda vez que veas, te arrastrará a otra dimensión. Es el nombre de un poema japonés. La leyenda cuenta que quien lo recita en voz alta, muere. Publicado en un libro de poemas llamado The Heart is Like a Rolling Stone, sobre 1919, oculta un terrible secreto. En algunos casos, quien lo recita, solamente se lesiona o enferma. En la mayoría muere trágicamente. Se trata de una leyenda sobre un cruel y malvado espíritu femenino que suele aparecer en el último inodoro del baño de mujeres. Es el fantasma de una bella mujer que cubre su rostro con una máscara, ya que en su vida fue duramente acosada. Y tras su muerte, juró vengarse de todas las mujeres. Cuando una mujer entra al baño, escucha su voz que le pregunta si quiere papel rojo o azul. Si la desdichada elige rojo, muere decapitada dejando un gran charco de sangre. Si elige azul, muere estrangulada. En caso de elegir otro color, unas manos saldrán del inodoro y la arrastrarán hacia el mismo infierno. Es un sacrificio humano, utilizado en el antiguo Japón, en el cual enterroban personas vivas bajo los cimientos de una edificación, en forma de oración a los dioses, para que estos protejan a la misma de ataques ajenos o catástrofes naturales. Puede que si pasas por una construcción de estas, alguien te siga. Su nombre significa la mujer de la boca dividida. Si alguna noche te la cruzas, ella saltará de vereda en vereda por ti. No puedes huir de ella porque puede teletransportarse, de manera que siempre estará delante tuyo. Usa una máscara quirúrgica y una gabardina. La mujer te preguntará, ¿Soy bonita? Si dices que no, te va a cortar por la mitad. Si respondes que sí, la mujer te revelará su boca, cortada de oreja a oreja, y te preguntará, ¿Y ahora? Si tu respuesta es no, te cortará por la mitad. Si dices que sí, entonces, te rajará la boca de oreja a oreja, como la de ella. Se le llama así, al sonido que produce esta criatura, mientras se mueve con sus codos. Ella, fue una vez una señora agradable, que cayó a las vías de un tren en una estación. El tren la redujo a la mitad, mientras todos la veían. Su ira y rencor son tan grandes, que su torso sigue buscando venganza, y a pesar de la falta de piernas, se puede mover muy rápido. Si tienes la mala suerte de cruzarte con ella, te cortará por la mitad. Esta muñeca, perteneció a una niña llamada Okiku. Una vez que ella murió, a los tres años de edad de un resfriado, su espíritu poseyó a la muñeca. Y ahora su pelo crece y crece. La muñeca se encuentra en el templo Manenji. En primer lugar, su pelo era corto, pero creció con el tiempo, y ahora tiene el pelo largo. Nadie sabe cómo el cabello continúa creciendo, pero las investigaciones concluyeron que su pelo es de un niño, de corta edad, tal vez de Okiku. El templo es visitado por miles de curiosos cada año que quieren comprobar la fantástica transformación. Hoy aseguran que no solo el pelo se ha transformado, sino que los labios que antes estaban cerrados, están abiertos y húmedos, y que los ojos fijos parece que miran a quien lo observa, como si estuviera viva. Hasta aquí llegó este Coco Top. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Te dejo otros videos que pueden interesarte, junto con mi canal de animación. Hasta la próxima.